Arrancamos con el conversatorio. Creo que nunca me sentí más cómodo para moderar una mesa como en esta oportunidad, porque sé que disparo un par de cositas y ellos después tienen máquina propia. Es más, creo que lo voy a tener que parar en algún momento. Conozco tanto a los tres y sé su capacidad y su pasión por la temática. Entonces, músicos independientes en la recuperación de la democracia. Pancho Torres, músico de aquí de Santa Fe, guitarrista, bajista de amplísima trayectoria. Diego Boris, también músico, guitarrista, cantante, con varias formaciones, desde tubos a otras. Pero una pieza fundamental en la creación en su momento de la Unión de Músicos Independientes y la federalización de todos los grupos de música independiente del país. Y uno de los grandes gestores de lo que hoy es la Ley Nacional de la Música. Y Alberto Felici, cantante, músico, gestor independiente, gestor cultural independiente, también sonidista, igual que Pancho. Y bueno, productor musical, programador, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, como pone cuando mandó su breve currículum de medio renglón, no de media página, de medio renglón, pero que sintetiza muchas cosas, el gestor de lo que se llamó, y aún hoy tenemos presente la Alternativa Música de la Argentina. Entonces, bueno, es un placer para mí estar introduciendo esta charla. Y yo les tiro así a los tres. En todo caso, podemos empezar por Pancho, en la parte local, sobre justamente qué pasaba sobre finales de los 70, principios de los 80, y fundamentalmente en la década de los 80, cuando en el retorno a la democracia, desde el campo de la música, específicamente también de la música popular argentina, se construía eso de la música popular argentina, el rock argentino, el rock en Argentina, el rock nacional y todas esas categorías que aparecieron en ese momento. No ponernos en un debate académico sobre todas estas cuestiones de la categorización, sino a ver qué hicimos, qué hicieron, qué hizo la comunidad musical argentina en ese campo para construirse y construirnos. Así que desde el campo de lo que uno puede llamar hoy la música, la gestión independiente, la autogestión y tantas otras cuestiones que ahora ya hay libros escritos y teorizaciones y artículos en revistas y papers y un montón de cosas, y en ese momento no. En ese momento se hacía camino al andar. Pancho. Bueno, gracias por la invitación. Y una cosa que reflexionaba ahora en la sala cuando estaba mirando el cartel es que por ahí suena como muy masculino, digamos, en músicos independientes, y entonces quería, pensé en decir que no solamente hombres, eran los que estábamos en esta movida, ¿no? Entonces me pareció importante eso. Bueno, respecto de lo que significaba en ese momento toda esta movida, creo que hay como que contextualizar en lo individual, en lo particular y en lo general. Me gustaría hablar de lo particular, ¿no? Yo venía de una escuela primaria y una secundaria adentro de lo que era la dictadura militar. O sea que tenía un sedimento bastante importante dentro de eso. Y la institución, la escuela, era terrible. Tenía profesores que eran militares. Después lo comprobé porque cuando termino la secundaria entro al servicio militar obligatorio. Y en el servicio militar obligatorio encontraba gente que era muy parecida a la que había tenido en la secundaria. Era, pero, muy, muy parecida. Y bueno, entro a la Colimba y Malvinas. Entro el 1 de marzo, el 2 de abril, nos avisan de que estamos en guerra. Lo cual alimentaba mucho más todavía algunas actitudes, ¿no? Bueno, se termina esa etapa y cuando salgo me doy cuenta como que había que cambiar un montón de cosas. Y no era tan consciente como lo fui después, pero nosotros teníamos también esa cosa, ¿no? Esa actitud autoritaria y la aceptábamos además. Porque, claro, la peor de la censura es la propia. Cuando alguien te censura, vos identificás quién. Pero cuando vos te censuras es la peor porque además te pones en jaque vos mismo cuando decís ¿Por qué yo no digo esto? ¿Por qué no toco esto? ¿Por qué no canto esto? Y creo que un poco fue todo ese proceso, ¿no? Donde se vivía esa necesidad de decir, esa necesidad de resignificar, de refundar. Porque lo folclórico y lo que veníamos escuchando ya no nos servía. El futuro era algo incierto y en el mientras tanto había que hacer cosas. Y en ese mientras tanto nos íbamos encontrando. En mi caso fue como muy fuerte la posibilidad de haber tocado en el grupo de Alberto en Magma. Si bien, digamos, yo tenía un grupo que se llamaba El Altillo y mientras tanto hacíamos experiencias armando como formaciones folclóricas para ir probando cosas, músicas y todo. Porque, claro, cada uno venía con una formación distinta y había que meterse en ese mundo de componer, de hacer canciones nuevas, de buscar sonoridades nuevas. Cuando encuentro, veo en Paraná, en el grupo Magma, su trabajo de autogestión, es como que me terminó de cerrar que lo que yo estaba haciendo y mis compañeros, Elina acá presente, lo que estábamos haciendo era eso. Era como buscar esos espacios nuevos, buscar esos sonidos nuevos, encontrarnos de alguna manera en la identificación de lo que uno mismo hacía. Cuando llego al grupo Magma, que llego incluso accidentalmente, pero veo todo un mecanismo, un tipo de trabajo que, claro, nos llevaban unos años y venían como más avanzados con eso y con un basamento ideológico un poco más claro. Y, bueno, entonces fue todo un periodo de trabajo, de tomar conciencia, de saber que la música que hacíamos no iba a tener espacio, porque también en los sellos discográficos, en las radios y en todo, estaba esa misma actitud que yo había conocido en la secundaria y en la colimba. Entonces había un clima de época muy fuerte, donde había que ir moviéndose, conviviendo con eso, a la vez hackeando de alguna manera, algunas veces conscientemente y otras veces no, no éramos conscientes de lo que generábamos. Y creo que un poco el recorrido de lo particular es ese, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, habíamos salido de la dictadura y había empezado el gobierno democrático, pero con 2.000 despelotes también, y las gestiones culturales, les cuento a los que son más jóvenes, eran tenebrosas. La gente que caía en Secretaría de Cultura era tenebrosa. Es difícil creer algunas cosas que ocurrían, ¿no? Ya no, ya ni siquiera era una comisión de fiesta. Era algo que estaba ahí y no se servía muy bien para qué servía y le podía caer a cualquiera. Al hijo del intendente, al sobrino, a un primo, hoy conocemos otras cosas que podemos criticar. Yo soy recontra criticón, pero cuando lo comparo con aquello, se ha evolucionado de una manera impresionante. No sé si puedo seguir. No, sí, ya sé que puedes seguir, Panchito. Claro que sí. Bueno, hay varias cosas. La construcción de un sonido propio, en lo individual, en lo colectivo, y creo que también en lo nacional, y que va de la mano de construir espacios para ese sonido. Conceptualmente, clarísimo. Iba todo junto, ¿no? No sé quién quiere aportar lo suyo. Alberto, ya que te... Dale, dale. La dejo picando para que... Bueno, Magma empieza en el año 74, de manera así concreta. Y habían pasado casi 10 años de la formación del grupo y a los conciertos iban los amigos, o los amigos de los amigos, pero no zafaba de ese ambiente. Entonces comienza a circular la idea de empezar a emparentarnos con otros músicos de distintos lugares del país que estaban en la misma situación nuestra. Estoy tratando de salir de la cosa personal para ir al nosotros, ¿no? A lo que nos importa. ¿Por qué es clave ese nosotros? Porque es... Sigo pensando que es el movimiento grupal el que va evolucionando las posiciones respecto de una música en libertad, respecto de la asociación del bien cultural con el bien económico, que aún nos debemos en la Argentina. Eso no está resuelto. Un músico que evoluciona termina siendo presa del gerente de turno, de la Dirección de Cultura de turno, que es amigo seguramente de algún político y si tiene suerte, trabaja. Y si no, no. En el caso de los Magma, hace más de 20 años que no tenemos un ofrecimiento de la Secretaría de Cultura, por ejemplo, para trabajar. Pero nosotros seguimos adelante y ellos saben que nosotros seguimos adelante. Entonces, en esta idea de emparentarnos con otros músicos, empezaron a aparecer tipos que estaban en nuestra misma corriente. Los Mía, de Buenos Aires, los Red, de Tucumán, Ami, de Rosario, los Postdata, de Córdoba, Francisco Heredia, también de Córdoba, los Mimbre, que eran de Mar del Plata, que era el comienzo de lo que después fue el trío Corredín y Campos. Con todos ellos empezamos a amasar una situación, los corus de Chaco. Empezamos a amasar una movida que nosotros nunca, porque llegó un momento que eso se volvió tan importante que fue como una especie de elefante que se apoderó en nuestra casa y según por dónde se movía el elefante iba rompiendo el resto. Y así es que incluso nos perjudicamos nosotros artísticamente, porque llegó un momento que esas movidas eran de 120 músicos sobre el eje creativo, eran los encuentros, y se iban mudando de ciudad en ciudad. Esta era la idea. Se llegaron a hacer 12 encuentros nacionales y yo hice una cuenta en un determinado momento de 1.065 shows en distintos lugares de Argentina. ¿Entre qué año fue eso Alberto, más o menos? Y eso fue del año 84 al 90, porque después llega el gobierno de Menem y los músicos empiezan a emigrar de la Argentina y cada vez al mismo tiempo nosotros que habíamos podido asociar el bien económico con el bien cultural, o sea, teníamos un valor económico, nosotros íbamos a una ciudad siendo de Paraná y había 100 espectadores y así recorríamos la Argentina entera. Lo mismo le pasaba a los Corradini, lo mismo le pasaba a los Postdata, o sea, de esa manera yo estoy recordando ahora habremos vivido 10 años profesionalmente como músicos. Después uno fue buscando las maneras de subsistir cercano a la música o produciendo eventos que tienen que ver con la música, ¿no es cierto? Alberto, y los que fue para la región, se reconoce importante, los recitales de la Alternativa Musical Argentina en el anfiteatro de Paraná. Sí. Eso que eran los meses de enero y febrero, si mal no recuerdo. Eso era la apertura de los ciclos anuales. La apertura de los ciclos anuales. Los ciclos duraron 35 años. Ajá. Hasta que un día, yo no pregunté por qué, nunca más tuve la posibilidad de hacer, organizar o que venga un músico al teatro de la ciudad de Paraná. Nunca más me ofrecieron el teatro, nunca más conseguí trabajar ahí. Tampoco, te digo la verdad, pregunté por qué. O sea, digo por qué, perdón, me parece también de que al mismo tiempo de construir sonido propio, de construir espacios propios, se hacía mucha educación musical. Digamos, a ver, yo recuerdo haber escuchado por primera vez La Falta y Resto en el Anfitriatro de Paraná que en la alternativa en una de las tasas aperturas. Sí, claro. Que fue la primera vez que vino La Falta a Argentina. Sí, sí. Y de ahí seguimos con La Falta hasta convencerlo al sobrino de Tito Lecture de que la aparición de la murga en la Argentina era algo parecido a la aparición de los grupos de folclore. Porque con un tambor y un platillo podían cantar y se podía producir un fenómeno popular y cultural inmenso. Y así se consiguió que La Falta, por primera vez toca en la Luna Parque. O sea, toda esa curva que duró años de trabajo se consiguió, pero hubo muchas influencias. Por ejemplo, el Cine Club de Santa Fe, un organismo importantísimo, fue clave para nosotros porque en cierta medida nos marcó el camino en cuanto al contenido. El Cine Club en ese momento estaba haciendo un trabajo sobre Juan L. Ortiz, un documental. Yo hice la voz de un niño en el documental. Mirá que loco. Para Diego, importante, porque acá todos los Santa Fecinos sabemos de lo que es Cine Club Santa Fe. Cine Club Santa Fe cumplió este año 75 años o el año pasado. Y fue el primer Cine Club de Latinoamérica y es de autogestión en cine, digamos. Entonces, de cineclubismo absoluto, las películas que se pasan por Cine Club Santa Fe históricamente en los últimos 75 años no se pasaron en ninguna sala del resto de la ciudad ni de la región, digamos. Y con una constancia llegó a tener dos salas propias. Hace mucho tiene una, pero está impecable. Acaban de cambiar la pantalla, mejora el sonido, todo. Y todo eso a pulmón, digamos, y con producción, con algunas producciones también obviamente independientes en el campo del cine. Sí. Y bueno, ya te digo, nosotros ahí hicimos un encuentro que fue el comienzo de la raíz del tema de la alternativa, fue una juntada con el banquete que era un grupo de Rosario donde participaba Fito Páez, Jorge León y otros músicos más. Fata Morgana de Santa Fe y Magma. Lo que hicimos fue tocar en las tres ciudades de manera viernes, sábado y domingo y cada uno corría hacia la otra ciudad y tocaba, ¿no es cierto? Eso yo lo quise repetir en el año 2009, esto te estoy hablando antes de la democracia. O sea, nosotros terminamos tocando en el 2009, yo lo quise hacer de manera totalmente independiente al encuentro sin ningún tipo de auspicio y creo que me equivoqué artísticamente porque dividí por noche los géneros y la alternativa tenía un formato artístico de mezclar todos los géneros en la misma noche, o sea, uno podía ir y escuchar un día, escuchaba El Cuchillo y Guillamón, al rato escuchaba Vitale o al rato podía escuchar Eduardo Lagos, por ejemplo, ¿no? Recuerdo Can Santa Fe hicimos un ciclo de duetos de piano famoso donde tocó Remo Piñoni, Eduardo Lagos, Manolo, este contrabajista que tocaba en los discos de jazz del Mono Villegas, Oscar Alem. Y bueno, y así volaban las ideas y permanentemente había un flujo. Yo al dividir, pensando que se había justamente dividido por edades el tema de los géneros, me equivoqué en el sentido de hacer una noche de rock, otra que tenía que ver con la música argentina y otra donde había más influencias de otro tipo de fusiones y bueno, fue un error. Y ahí me di cuenta que fue un error porque aparte me costó económicamente una cosa importante. Pero se hizo en las tres ciudades. Ese fue el último de los de los doce encuentros de la Alternativa Musical Argentina. Una cosa que me parece importante es el itinerante de la alternativa. Que no era un festival en un lugar, sino esta cosa del... No, claro, porque en un determinado momento nosotros convocamos al periodismo también a que se sume y ahí comenzó uno de los problemas serios que teníamos. O sea, en cuanto a la programación. Clave fue ahí la experiencia de un don vivitale, de gente muy importante que yo en un determinado momento justamente me mudé y empecé a vivir en Buenos Aires porque ahí terminaban sucediendo todas las decisiones importantes, ¿no? En aquella época por ejemplo grabar así un encuentro no era una buena idea porque había distintas informaciones en cuanto a tecnología de los músicos. Algunos podían grabar en vivo y otros no. Entonces todas esas performances que podían ser distintas en cuanto a la eficacia profesional eso tenía una resultante artística porque una de las ideas que nosotros alentábamos justamente era el hecho de asociar lo económico a lo cultural y eso para nosotros significaba un valor entonces partíamos de la base de que la gente era capaz de pagar una entrada para ver algo que realmente disfrutaba y lo llenaba ¿no es cierto? culturalmente. Sí, pero además me refería a lo itinerante que no era en una sola localidad sino que iba a pasar. No, claro porque esto empezó que empezaron a haber las titulares me acuerdo que en esa época salieron 12 dobles centrales del diario Clarín La Nación y otros diarios de Buenos Aires entonces uno de los problemas más serios que teníamos era que según los gustos de los periodistas se iba inclinando la balanza para un lado ¿no? y todo tenía que ver con esa especie de centralismo de la Argentina que aún hoy existe y que tiene que ver con los caminos virreinales ¿viste? cómo se va desparramando la situación y la comunicación entonces nosotros para no terminar haciendo otro cosquín porque vino un programa que se llamaba Historia de la Argentina secreta me acuerdo y el título fue El Otro Cosquín y ahí ya se empezaron a hacer problemas y un buen día terminé rescatando de Marcas y Patentes de la Dirección de Marcas y Patentes el nombre Alternativa Musical Argentina que se lo habían otorgado a Marvis cuando él nunca tuvo que ver con esto ¿no? entonces vos te das cuenta hasta dónde en cierta medida estábamos tocando determinados nervios que obviamente no nos beneficiaban para nada y nosotros jamás pensamos en una cosa así entonces lo volvimos itinerante al encuentro incluso nosotros cuando comenzó la situación política complicada con el menemismo nos radicamos en Nauquén y ahí estuvimos unos años pastoreando hasta que ganamos unos juicios laborales y pudimos volver a nuestra zona o sea el tema este no fue una cosa gratuita el tema de la alternativa y eso generó mucha fricción interna en Magma y bueno pero siempre la idea fue continuar e ir sumando integrantes y me parece que eso ya es una historia de medio siglo que es muy larga de contar buenísimo muchas gracias Alberto Diego tu aporte a la confusión general no desde ya agradecido de estar en esta mesa digo con referencias tan importantes de la música no de la música local de la música porque lo que está contando Alberto de Magma o Pancho tiene que ver con nuestras tradiciones más profundas en cuanto a la relación entre independencia de producción y libertad artística yo recién lo escuchaba a Nahuel vieron que la última canción que hizo Nahuel la había compuesto hace poco y estaba viendo ahí Nahuel estabas viendo no sé la letra y esa necesidad de expresar que tenemos en la inmediatez o sea podía haber tocado otra canción que por ahí la hubiese hecho hace más tiempo la tenía más ensayada pero él necesitaba expresar esa canción en este momento digo ese impulso que a veces nos lleva a soñar otros mundos en la música porque de eso se trata hacemos arte y soñamos otros mundos en las canciones después tratamos de ver cómo lo tratamos o impulsamos para plasmar en la realidad organizándonos porque esto de la autogestión o de la música independiente tiene su impulso asociativo cuando Alberto nombraba Mía claramente músicos independientes asociados un refugio en la época de la dictadura pero también estaba Red estaba Magma no estaba Podata que pasaron después de la dictadura a la democracia alternativa musical o sea que ahí hay dos situaciones el impulso por la libertad artística y la necesidad de juntarnos para tratar de cambiar una realidad que no nos contenía lo que intentamos hacer nosotros que yo también soy músico independiente en el caso mío por una cuestión familiar mi hermano estaba en el dúo fantasía un dúo que había funcionado bien que la compañía luego decide dejarlo como cajoneado se llamaba tenía un contrato por muchos años le mandaba la renovación automática y mi hermano a los 20 años era promesa y a los 24 25 era pasado entonces yo un poco más chico vi eso y me hice músico independiente fundamentalista ortodoxo ultra religioso en la búsqueda de libertad artística o sea por ahí no pasaba la construcción de un proyecto a largo plazo pero también entendimos que el problema que podía tener uno la falta de difusión la falta de lugares para tocar la falta de poder fabricar en formato profesional nuestros materiales le sucedía a mucha gente es por eso que en el año 2000 decidimos juntarnos y organizarnos ya era la tercera experiencia asociativa en el año 85 cooperativa de músicos del oeste en el año 90 músicos barriales y actores vocacionales y en el año 2000 nueve grupos y solistas nos juntamos para armar la unión de músicos y músicas independientes la primer traba que había que vencer era pasar de ser referencias cada uno lo era a ser representantes ¿por qué? porque había que cambiar una realidad que realmente era hostil porque no había lugares para tocar y luego de Cromañón se complicó mucho más porque no se podía fabricar porque era carísimo los discos porque los medios estaban concentrados y era muy difícil la difusión entonces nos juntamos nos organizamos en asociación civil sin fines de lucro tuvimos la personería jurídica hicimos convenios para que se puedan fabricar discos más baratos la unión cobró una cuota que los músicos pagaban y obtenían un beneficio fue creciendo se fueron fabricando más discos en ese momento el disco compacto también gráficas que permitían empezar a soñar con otros modelos diferentes en cuanto a la gráfica y así se fue creciendo se pasó de mil asociados a dos mil a tres mil a cuatro mil se pensó también en que era bueno federalizar no nacionalizar sino federalizar ¿cuál era la diferencia? también la entendimos nosotros la diferencia entre lo nacional y lo federal lo nacional hubiese sido UMI Santa Fe UMI Córdoba UMI Neuquén UMI Mendoza etcétera y no queríamos eso ¿qué queríamos? que se junten los músicos y música del lugar que armen una asociación y luego integrar esas asociaciones en una herramienta de segundo grado que es una federación y así surgió acá en Santa Fe su rock primero suma después cubil en Rosario y así septiembre rock en Calita Olivia Santa Cruz a Muise en Santiago del Estero mías en Salta y se generó una herramienta de segundo grado federal federación argentina de músicos y músicas independientes desde ese lugar participamos en la ley de servicio de comunicación audiovisual logramos artículos de protección para la difusión de la música independiente la Argentina es el único país del mundo que tiene un artículo que dice que el 30% de la música emitida en las radios tiene que ser argentina y la mitad de ese 30% de producción independiente no hay otro país del mundo si bien es cierto que no se logró cumplir en la medida de las expectativas sigue vigente y se sigue trabajando hoy en día se debe estar en el 8 o 9 pero cuando arrancamos estaba en el 0,1 o sea que la Argentina tiene una tradición autogestiva que arranca cuando bien contaba Alberto en el momento de la dictadura como un refugio y con los mías también pero que con los redonditos de ricota se hizo masiva esa situación de autogestión y después miles de artistas abrazaron la idea de la autogestión como una forma de ejercicio de la libertad artística y también se consiguió otras leyes la ley del día nacional de la persona música el 23 de enero en homenaje al querido Luis Alberto Espineta se consiguió la ley que crea el Instituto Nacional de la Música órgano de fomento a la actividad musical nuestras compañeras impulsaron la ley de cupo femenino en eventos musicales donde hay más de cuando hay tres o más artistas en el escenario y se fueron construyendo leyes que permiten mejorar las condiciones en las cuales se realiza música entonces la realidad que tuvimos que vivir nosotros como bien describían que era muy hostil ya para los músicos más jóvenes no era tan hostil ¿por qué? porque tenía un organismo que permite fomentar que permite fomentar que permite formar informar que hay un organismo que se ocupa de eso entonces todos los años hay 1500 grupos y solistas que se fomentan no los 8000 que se escriben pero 1500 que sí se permite trabajar también en la difusión en la pandemia logramos un programa de televisión que se llama Unísono que sale todos los sábados en la TV pública donde hay cinco grupos o solistas de diferentes provincias que aparecen o sea se fueron generando herramientas que permitan mejorar las condiciones en las cuales se hace música que no es la solución permanente pero por lo menos es un pasito a la evolución pero nada de esto hubiese sucedido si Alberto no hubiese participado en Magma no si Pancho no hubiese participado en la alternativa si los vitales no hubiesen hecho mía porque claramente si algo comprendimos nosotros en el año 2000 era que nada empezaba cuando uno llega ni termina cuando uno se va digo esa cuestión de creerse que todo empieza o es fundacional en un momento es un error muy grande porque se desaprovechan las experiencias del pasado justamente y no se ve que esto tiene una continuidad por eso es tan importante el relato pormenorizado que hace cada una de las personas porque ahí está la esencia de lo que se asienta una herencia cultural que realmente es inédita en otro lugar del mundo cuando hablamos de la autogestión es inédita esa situación no hay otro país del mundo que tenga el movimiento autogestivo que tiene en la Argentina por eso se lograron los derechos que se lograron ahora estamos con un grupo de personas yo estuve al frente del instituto ocho años pero eso no quitó las ganas de hacer cosas ahora estamos con otro grupo de personas ya no con el instituto con Celsa Melgolan con Liliana Vitale está ahí Pablo Paludi otro grupo de personas Alma Melguizo Pato bueno que estamos armando una fundación Casa de la Música así como la gente del teatro logró tener la Casa del Teatro el Instituto del Teatro digo y ahora tuvo la ley del actor hace unos años nosotros venimos atrás pero venimos el lunes pasado se presentó la firma de un convenio en Avellaneda donde va a estar la primer Casa de la Música para albergar a 30 o 40 compañeros y compañeras de actividad que tengan una situación económica o social en su edad avanzada que no puedan resolverla porque en algún sentido y con esto por ahí concluye esta parte lo que quisimos tratar de hacer era no exigir al Estado que venga a resolver la problemática nuestra fue organizarnos juntarnos organizarnos demostrar que podíamos organizarnos y desde ese lugar ser protagonista de las políticas públicas participando en leyes pero también dando respuesta a las heridas del pasado ustedes habrán visto el Vasco Bastarrí que estuvo en un momento en situación de calle y tuiteaban gente y nadie hace nada y nadie hace nada bueno justamente creo que las personas que estamos acá decidimos en algún momento había que hacer cosas ¿no? y había que juntarse para hacer cosas porque a medida que vamos transitando nos damos cuenta como decía San Martín no podemos hablar de enemigos porque sería muy duro pongámoslo que la industria musical parece mucho más grande si se la mira de rodillas entonces por eso construir herramientas que permitan disputarle a la lógica de mercado la posibilidad de generar producciones culturales era necesario y era importante por eso uno estar tan contento de estar con parte de la historia que si no hubiese sucedido eso nada del otro hubiera sido posible vos sabés que te escuchaba y recordaba los encuentros de alternativa musical de Argentina se hacían asambleas se hacían reuniones donde se pudría todo normalmente como tiene que ser entonces pero hay una que quedó que es un manifiesto que Alberto lo estuvo buscando y no lo podía encontrar y lo terminó encontrando que se redactó en la alternativa musical de Argentina de Mendoza donde en el final del manifiesto se habla de la necesidad de la ley del disco de la ley de la música y de la ley de medios esta actitud movimentista es tan importante y la ley del intérprete tal cual sí, sí, sí digo en esta cosa de la construcción de cómo se van generando eslabones y por ahí algo queda dormido pero alguien lo toma y me acuerdo que en esa asamblea estuvo Dombi también ahí de abajo una higuera eso sucedió en Mendoza en ese un lugar que había sido un lugar de campo de concentración ah, sí porque llegamos ahí y veníamos eso fue una historia que estaba buenísima estaba muy linda contarla hubo un bus un micro que salió de Posadas y de Posadas anda completándome Alberto porque no me acordaba de todo pero arrancó con Ramón Ayala juntando gente y terminaba en Mendoza y otro que salía de Buenos Aires juntando gente y también terminó en Mendoza en la carrera arrancó con Ramón Ayala sumó a Rudi Nini Flores en Corrientes llegó a Paraná se subió parte de Magma llegó a Santa Fe y nos subimos el altillo Fandermole a Bonicio que estaba con Carlitos Casasa pasamos por Córdoba se subieron los Posdata y algún otro grupo más y así el colectivo iba y llegamos a Mendoza y llegamos a donde teníamos que ir a parar y sube la montaña sube, sube, sube y llegué a un lugar donde había un travesaño y no se podía pasar entonces dice el lugar donde paramos es allá abajo bajamos y era realmente empinado el asunto y había que bajar con equipo guitarra todo cuando miro digo es un cuartel esto esto es un cuartel y entramos y era un cuartel había sido el centro de detención clandestino del papagayo ahí dormimos ahí estuvimos un montón de días y el único vehículo que entró que era un camioncito más chiquito fue el de los Vitale estaba con el cuarteto y ahí también se generó una nueva asamblea y fue ahí en ese lugar abajo de una higuera donde quedó ese manifiesto que es muy interesante para repartirlo y que increíblemente ya en ese momento se pensaba en esta cosa de la ley de la necesidad de concretar ¿no? a ver ajá por la ley del disco claro nosotros hablamos con con Dombi en su momento y antes de ser la ley de la música que crea el Instituto Nacional de la Música impulsamos la ley del disco tomada también de esas charlas donde Dombi hablaba de la necesidad de la ley del disco el tipo agarró el maletín para decir que me iba a vender una rifa ¿viste? no es un disco independiente que bueno vamos al borde pero dice ley del disco claro después lo cambiamos por ley de la música eso pues justamente creo que acá debe estar ley de la música ajá ahí ya cambia en este otro disco ley de la música claro cambió en las asambleas del Bauen cuando nos enfrentábamos a un decreto que perjudicaba a la actividad musical pero ¿cómo? todo esto fue entre el 2005 y el 2007 2008 digo ahí hubo una asamblea grande en el Bauen que nosotros viramos lo que era la ley del disco en una ley un poco más grande de crear el Instituto Nacional de la Música pero la primera ley la charlé con Dombi era el proyecto de ley del disco en el año 84 que habían intentado presentarlo con varios legisladores que no que no funcionó eso también deja la enseñanza de que hay veces que las cosas son procesos se intenta y no pasa se intenta y no pasa hasta que en algún momento se alinean algunos planetas y eso que fue tantas veces está ubicado logra convertirse en derecho pero aunque parezca no estaba preparado esto en un disco dice ley del disco y tres años después habla de ley de la música que fue lo que estaba en las adhesiones y lo que se terminó aprobando yo ya no estoy al frente de Inamu pero igual está Bernabé que es parte de todo un movimiento y él ya venía con esta idea aunque parezca mentira en la UMI él había armado una distribuidora física de discos para tratar de que nuestros discos lleguen a Musimundo etcétera etcétera o sea que había una experiencia de lo físico y cuando nace esta posibilidad de que se empiece a monetizar de alguna manera lo que es digital también se empieza a analizar cómo funciona esto claro existen plataformas plataformas son los lugares donde están alojados nuestros fonogramas o nuestros discos algunas de las más conocidas Spotify YouTube Apple Music Deezer son plataformas pero nosotros ni los sellos medianos o chicos no pueden acceder a las plataformas porque para Spotify tener una cuenta nuestra sería imposible tendrían que tener millones de cuentas entonces ¿qué hacen las plataformas? Hacen acuerdos con distribuidoras digitales o agregadoras digitales entonces existen el intermediario lo que antes era la distribuidora de discos físicos donde la disquería le compraba los discos a la distribuidora y las compañías de discos se los vendían a la distribuidora ese es el intermediario ¿no? entonces nosotros ¿qué hacemos? vamos a Faro Latino a The Orchal a Ditto a CD Baby son agregadoras o distribuidoras digitales incluso medio obligatoriamente es que no tiene forma de llegar cuando va a hacer un trámite tenés que poner alguna no hay forma en Adi por ejemplo si vos no la tenés en alguna no te lo reconocen porque tiene que estar en Adi en disposición de venta al público entonces lo que se pensó desde el INAMU es generar una agregadora o distribuidora digital argentina y donde la lógica sea diferente ¿por qué? el INAMU es un órgano de fomento a la actividad o sea no tiene que hacer política cultural para la gente o para la sociedad de eso se encarga el Ministerio de Cultura de Nación hace política cultural para la sociedad el INAMU tiene que hacer política cultural para la actividad musical para mejorar las condiciones en las cuales se hace música entonces desde esa lógica tener una agregadora argentina que pueda tener buenos convenios con las plataformas permite que los artistas músicos y músicas grupos y solistas argentinos puedan subir su material en forma gratuita a la agregadora y claro porque para la agregadora del INAMU no es un gasto es un fomento mientras que para una agregadora privada mantener esos fonogramas en la nube es un gasto y si no recaudan porque tienen muchas vistas se lo cobran al artista entonces como el INAMU es un órgano de fomento ese costo lo absorbe el INAMU y aparte va a tener unas características mucho más claras y transparentes de información y de pago después nosotros nos tenemos que mover para que esos fonogramas se escuchen porque el solo poner a disposición del mundo una creación que es era la gloria cuando nosotros arrancamos como hacíamos nosotros para que se conozcan nuestras canciones tocábamos en vivo distribuíamos casete tratábamos de que se escuche pero ahora se puede poner a disposición del mundo ahora hay que trabajar mucho porque hay mucha competencia en eso para que se difunda la agregadora lo que va a hacer es garantizar que todas esas canciones todos esos fonogramas que se hacen con mucho esfuerzo con mucho amor etcétera etcétera accedan gratuitamente a las plataformas pero también no es lo único que hay hay que seguir invirtiendo si se puede y la etapa de nuestro proyecto está en formatos físicos ¿por qué? porque el vinilo si bien cuesta mucho sigue siendo una alternativa porque hay un público que compra vinilos ahora hay muchos músicos jóvenes que hacen casete otros que hacen cd digo no creerse que solamente lo digital es lo único que existe ¿se acuerdan cuando? bueno ninguno de nosotros se acuerda porque no habíamos nacido pero cuando surge el cine se creía que el teatro iba a desaparecer cuando surge la televisión se creía que el cine y el teatro iba a desaparecer cuando surge la videocasetera se pensó que todo iba a desaparecer cuando surge la televisión por cable también cuando surgen los streaming también y todo convive seguramente va a volver vaya el vinilo está medio instalado lo frenaron las compañías discográficas un poco pero seguramente van a volver a algunos otros formatos físicos y nosotros como artistas tenemos que tratar de apostar a todo a tocar en vivo a tener audiovisuales que nos representen a ver si hay algún formato físico que la gente quiera comprar y sobre todo también lo digital ponerlo el agregador es eso y en lo físico también era el mismo problema porque vos sacabas un disco pero de tu disco y hacías prensa ponele en Santa Fe en Buenos Aires no sé y después el disco alguien se enteraba por la TV pública en aquel momento era ATC ponele de tu disco en Salta cuando iba a buscarlo a la disquería el disco no estaba porque no tenías distribuidora entonces hacías todo el esfuerzo grababas tenías el disco y después el disco te quedaba ahí en tu ciudad en tu casa en tu barrio no salía para nada y ahí surgía otro problema que como bien cuenta Pancho cuando se hizo la distribuidora física nosotros queríamos garantizar que todos los discos lleguen a todo el país pero ¿qué pasaba? había un gasto y había discos que no vendían ni uno entonces claro era muy difícil poder sostener ahí nos dimos cuenta también que no todos los proyectos en determinado momento estaban para salir a distribuirse en todo el mundo porque había que en toda la Argentina porque había que trabajar en la difusión había que trabajar en que tratar de que esos discos se vendan porque si no también es cierto se hacía un esfuerzo muy grande económico para que el disco llegue a todo el país y no se vendía ninguno por eso digo también nosotros ser conscientes en qué momento estamos para dar un salto de tener disco en los kioscos de real y revista o tener disco y también hay momentos de decir bueno estamos preparando para una movida que pueda llegar a ser más masiva etcétera también fue todo ejercicio de responsabilidad lo cual de los mías fue tremendo sí claro nosotros copiamos la idea de ellos respecto de vender el disco anticipado el primer disco de Magna se vende por anticipado y con eso se cubren los gastos y se distribuyó pero con el tema de la alternativa musical argentina en la época más difícil no sé si ustedes se acuerdan de los años 90 o una cosa así donde se había paralizado el tema de los shows en vivo con un logo que el autor fue Emilio del Huercio hicimos un circuito de clubes de oyentes que estaba en la base eran discos que llegaban a las ciudades a pedidos del público que se inscribían y esos discos llegaban a partir de que cada uno de los sellos independientes por ejemplo Melopea o lo que producían Los Vitales y otros artistas de todo el país llegaban ese material a esas ciudades y junto con el material llegaba un show de un músico en vivo más uno local y de esa manera íbamos formando también productores en cada lugar en cada ciudad pero eso se mantuvo poco tiempo porque eran impulsos más bien de tipo individual ¿no es cierto? lo de ustedes es una cosa más terminada y un proyecto atrás político y una estructura lo nuestro eran intentos para demostrar que se podían llegar a hacer determinadas situaciones siempre pensando en que iba a haber un ente político que tomara esa idea para poder reproducirla pero bueno eso no sucedió y al contrario en esa época la música nacional tuvo un retroceso importante en esos años quería recordar eso porque fue una situación interesante que lo único que nos faltaba para llevar más gente a las salas era algo que tenía que ver con la gastronomía que nunca llegamos a probarlo porque ya era demasiado pero era un momento que toda la gente estaba con la video casetera y de ahí no salía o sea bueno son intentos que se hicieron con el tiempo ¿no? no bueno estamos hablando de un gobierno de Menem o sea tremendo además según mi lectura no es que se caen los espacios simplemente se corrieron también había un clima en los 90 donde se valoraban determinadas cosas y se bajaban otras entonces era muy difícil plantear músicas fuera del estándar que el mercado imponía fue una época donde el mercado decidía absolutamente todo lo que había que hacer nosotros pasamos de tener posibilidad de tocar cada 80 o 100 kilómetros recuerdo que nosotros tocábamos por ejemplo en general Roca estábamos en esa época estábamos exiliados en el sur y tocábamos en Roca y de ahí el próximo concierto era Puerto Madryn por ejemplo ¿no? entonces yo como me movía mucho en el escenario físicamente yo quedaba muy despabilado entonces yo manejaba la combi hasta que amanecía y ahí agarraba otro de los en esa época era un trío magma pero pasamos a tener una actuación a 1200 kilómetros de distancia una de la otra o sea acá existió en Santa Fe un ciclo muy 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 importante entre el 83 y el 91 que fueron los lunes del Paraninfo ustedes han tocado y bueno en el Paraninfo de la universidad una sala para 498 personas sentadas había 1500 por lo general gente sentada en el piso y se mantuvo durante muchos años pero ya en el 89 empezó a decaer en el 90 91 hubo menos plata entonces eso se sostenía con un pequeño porcentaje del presupuesto universitario y el resto lo ponía el Banco Vica entonces ¿qué pasó? ahí los los bancos y demás dejaron de invertir en eso en los 90 empezaron a pensar en otra cosa son una serie de acciones que generan algo claro y no fue casual porque estaban todos los empresarios los bancos y los demás metidos con otra lógica que instaló el gobierno de Menem y en el 2001 yo inicié mi gestión en la dirección de cultura de la universidad y con dinero solo de la universidad no podíamos ser todo el año entonces hicimos 8 lunes el Paranifo y nos pasó lo que le pasó a Alberto que programamos 8 lunes con diferentes músicas tango folclore uno de música clásica con el quinteto los cinco vientos de Rosario etc y cada lunes iba el público de ese sector entonces cuando antes en la década del 80 los que íbamos al ciclo de Paranifo ni sabíamos que íbamos a escuchar íbamos y escuchábamos cosas lo más variadas y extraordinarias todas digamos y en el 2001 ya el público se había fragmentado el daño que hicieron los 90 fue tremendo a nivel cultural fragmentó fragmentó el público de una manera tremenda ahí lo hicimos se hicieron unos años solo con dinero de la universidad porque el Banco Vica ya no hacía mucho que no ponía plata en eso y buscar entre comillas sponsor o demás de empresas privadas o bancos y todo eso era una tarea que no que no no prosperó digamos sí y es verdad vos hacías una propuesta artística experimental y la gente estaba en la década de los 80 en los 90 desapareció directamente creo que los medios hacen su trabajo van socavando pero yo recuerdo un concierto Paranifo el lunes del Paranifo tocamos el altillo que era una música viste más la alfombra mágica para los que no conocen busquen la alfombra mágica cosa impresionante y el Paranifo lleno lleno total y después eso no sucedía lo mismo pasó con Magma un concierto que no era del Paranifo en este caso que era si se presentó como alternativa musical argentina en el año 87 también creo que fue sí 87 Magma el altillo y Melanía o sea tres propuestas que no eran masivas y sin embargo el público estaba ahí iba tenía como una necesidad de escuchar por eso al principio hablé de resignificar y de refundar y toda esa cosa que había en los 80 en la vuelta a la democracia y donde nos preguntábamos qué era la música popular un taller que compartimos con mirá lo que me acuerdo con Damián en Rosario taller latinoamericano de música popular en su folleto en su programa lo primero que planteaba era vamos a preguntarnos qué es la música popular ¿no? estaba esa cosa ahí tan fuerte en esos años también recuerdo el instituto de música que tenía un corte totalmente distinto que lo que es ahora completamente distinto el centro de estudiantes primer centro de estudiantes lo primero que organiza es un encuentro de música popular y se presenta así como primer encuentro de música popular que fue en la sala marechal había como una gran necesidad y después los 90 bueno creo que hubo un montón de cosas que hicieron su trabajo y se acabaron esa cosa ¿no? y en los 80 había esa necesidad de encuentro cosa que antes la gente no se podía encontrar en espectáculos públicos en los 80 sí yo no respondo a nivel personal digo porque no estoy haciendo música ahora porque estuve muy metido en la gestión pero uno ve que no es un mal momento este para hacer música sobre todo para la juventud para los pibes y eso cuando uno ve el fenómeno trapero digo ahí hay un anticuerpo que se coló sobre la lógica del mercado que después el mercado absorbe es cierto y hace firmar contratos que perjudican como pasó con Paulo Londra etcétera etcétera por eso estamos hablando siempre de que hay que tener nociones de derechos intelectuales desde la escuela secundaria para evitar esas situaciones porque el fenómeno de la música urbana realmente es un fenómeno argentino a nivel mundial cuando uno ve que hay cientos de millones de reproducciones imaginémonos eso cientos de millones de reproducciones de artistas argentinos uno ve ahí parte de una herencia cultural increíble el asunto es que no sean las nuevas personas estafadas en términos de la firma de los contratos y lo que les hacen firmar hay algunos que cayeron en la trampa del sistema le pasó a Paulo Londra que firmó un contrato donde ni siquiera podía usar su nombre donde no podía usar sus canciones ahora salió vaya a saber lo que le costó salir pero hay otros que no hay otros como Trueno hay otra idea de más la parte autogestiva entonces no es un mal momento ni uno lo ve como una cuestión así negativa el tiempo que estamos viviendo más allá de que se reformula continuamente conceptos como libertad se lo vacía de contenido y etcétera etcétera ¿no? pero artísticamente puede ser una oportunidad interesante con los beneficios que produce la evolución de la tecnología y la puesta a disposición del mundo como pantalla ese fenómeno urbano uno lo ve como muy interesante ojalá pueda terminar de convertirse en un arte como sucedió al principio el tango el tango al principio no era un arte era algo chavacano vulgar se lo atacaba mucho y terminó siendo algo extraordinario ojalá se le dé la oportunidad a la música urbana y termine siendo un arte como el compromiso que tienen los pibes ahora ese es el problema que no se firmen esos contratos los pibes y pibas no tienen necesidad de firmar esos contratos tienen una circulación propia y ojalá no se siga fragmentando la historia porque vos lo marcabas Nacho qué pasó con los 90 y bueno qué pasó a mitad del siglo XX las orquestas de tango por ejemplo había tantas orquestas de tango grabando en Buenos Aires como había grupos de esas en Nueva York sin embargo lo político te termina marcando y decidiendo para dónde va el dinero para dónde van las rutas de discusión o sea que si hay cierta estabilidad supongo que también las cosas van evolucionando y van van encontrando su lugar ¿no? su camino ojalá no no tengamos nuevas fragmentaciones estamos en un momento ahora próximo a elecciones que hay que pensarlo mucho ¿no? la gente que estamos en lo simbólico en lo artístico creo que tenemos que ser como muy conscientes ojalá no tengamos otro quiebre más porque el INAMU recordemos que al INAMU no se lo llevaron puesto en el gobierno de Macri porque al secretario de Cultura le pareció simpático el proyecto ¿verdad eso? en realidad es un poquito más por ahí complejo más complejo pero digamos pero es eso ¿no? la aprobación del INAMU o sea los organismos tienen alguien que le aprueba la gestión en el Instituto del Cine se lo aprueba el Poder Ejecutivo en el Instituto del Teatro se lo aprueba el Poder Ejecutivo en el Instituto de la Música lo aprueban las 24 provincias los secretarios o ministros de Cultura las 24 provincias entonces que el hecho de tener la aprobación por unanimidad de las 24 provincias le podía resultar menos complicado pero también era un anticuerpo fuerte ante lo que podía ser una intervención ante un organismo medio federal digo la verdad es que zafamos bastante bastante bien y algo que funcionó fue la recuperación del catálogo de Mucijol yo lo puedo decir ahora yo era la persona echada el día de la recuperación del catálogo de Mucijol era ¿dónde está? digo Bori, hay que echarlo etcétera claro cuando empezaron a salir las notas en los diarios de todos los diarios diciendo que era la movida cultural más importante etcétera ya era el que no se podía echar porque se había recuperado el catálogo de Mucijol se lograron un par de movidas que nos acompañaron los músicos conocidos donde estuvo Charlie García León Gieco Santo Alaya etcétera que lograron blindar al INAMU de fue bastante complejo pero la aprobación de las 24 provincias fue fundamental 23 provincias y Cava eso hubiera cortado nuevamente sí, hubiese cortado todo pero resistimos ahora hay que esperar ahora esperar ahora a ver qué pasa claro bueno, muchísimas gracias a los tres a Pancho a Diego a Alberto me parece que los podemos aplaudir agradecerles y la seguimos ya son todos amigos de la casa así que continúan seguiremos gracias a ti 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 Gracias por ver el video.